Sistema Informativo Tabasco presenta El Resumen del Día Por unanimidad en el Congreso del Estado se aprobó la Ley Ingrid que busca aplicar penas corpóreas a los funcionarios que difundan fotos de mujeres asesinadas. En el Centro Regional de Prevención, Atención de Emergencia y Capacitación en Protección Civil se realizó la ceremonia de graduación de los elementos de protección civil que recibieron una capacitación de 150 horas. En primeros auxilios básicos, contra incendios, búsqueda y rescate, quijada de la vida y rescate acuático. El Playón 2022 espera a los ciudadanos y familias durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, del 14 al 17 de abril, afirmó el director de Fomento Económico y Turismo, Raúl Mojarras Gutiérrez. La justicia francesa informó que abrió tres nuevas investigaciones por presuntos crímenes de guerra, por hechos cometidos contra ciudadanos franceses durante la invasión rusa de Ucrania. Sistema Informativo Tabasco presentó El Resumen del Día